Gracias por venir siempre a las convocatorias que hacemos y quiero empezar esta tarde leyendo y haciendo énfasis en el artículo 47 de la Constitución que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y de eso es lo que queremos felicitarnos, nos queremos felicitar por el acuerdo y lo que creemos que para nosotros es un éxito con el acuerdo de gobierno gracias entre otras cosas a las duras negociaciones con el PSOE donde gracias a la presión de Unidas Podemos hemos conseguido o vamos a conseguir desarrollar una ley de vivienda que garantice eso, que se cumple la Constitución que no es nada más y nada menos que garantizar el derecho a que cualquier ciudadano pueda acceder a una vivienda de forma digna. Señalar que este acuerdo no atenta a la propiedad privada como la derecha y ultraderecha nos quiere hacer ver. Lo que atenta es contra el abuso que se hace que provoca que haya ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda digna. Aunque el revuelo e indignación de la derecha y de otra derecha no es nuevo y al final es un fiel reflejo de su poca sensibilidad respecto al resto de Europa y de la poca sensibilidad que tienen porque se cumplan los derechos de todas. Queremos señalar entre otras cosas los aspectos más significativos de esta ley como son que va a suponer que por primera vez se va a proteger lo que es un derecho y se va a defender frente a los intereses de unos pocos ese derecho a los ciudadanos que tienen una vivienda digna. Gracias a este acuerdo los precios de los alquileres bajarán en nuestro país. Se pondrá freno a los fondos buitres. Los grandes propietarios y señalo grandes propietarios a partir de diez viviendas estarán obligados a bajar el alquiler y además serán los que paguen los incentivos fiscales para que los pequeños propietarios les beneficien y puedan reducir el precio. Se suspenderán los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y será necesario el informe social de los servicios sociales para quedar una alternativa y esa alternativa será siempre y deberá ser una vivienda digna y asequible. Se movilizará el parque público de alquiler con la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, no solo las nuevas promociones sino también las grandes reformas. De este 30% la mitad se deberá destinar al alquiler social y en caso contrario deberemos estar vigilantes para denunciarlo judicialmente. Esta ley señalo es un gran avance en la conquista de derechos sociales que pone de manifiesto los intereses de las políticas de izquierda y lo que se consigue cuando la izquierda goberna este país de protección ciudadana frente a los intereses especulativos. No entendemos la actitud del PP que quiere presentar un recurso inconstitucional como lo ha anunciado a bombo y platillo cuando tal y como se ha planteado esta medida lo que hace es favorecer a los arrendadores como los arrendatarios que posean menos de 10 viviendas. Este recurso lo que refleja es del lado del que están, de quién están y es de los grandes propietarios y los fondos de inversión. Cada vez está más claro que aquí lo que tenemos es una guerra de fondo entre PP y Vox a ver cuál de los dos pone ante un recurso inconstitucional a falta de propuestas y a falta de programa y a falta de perspectiva ciudadana. Para terminar, y en lo que se refiere a lo que son las competencias municipales, sí queremos señalar que se va a crear un impuesto a la vivienda vacía con un recargo del IBI de hasta un 150% sobre la vivienda vacía que podrá aplicar los ayuntamientos en todos aquellos inmuebles que lleven más de dos años sin causa justificada, sin ocupar, lo que nos beneficiaría en todo caso a aquellos ciudadanos con problemas de acceso a esta vivienda. Medida que, desde luego, de todos los grupos municipales y, en este caso, de nuestro grupo municipal de Izquierda Unida en Valdepeña, velaremos para que, ante las necesidades, estas medidas se cumplan. Y, en este sentido, doy paso a mi compañero Alberto, que en un principio lo que va a hacer es comentar también cosas relacionadas con el último pleno. Bueno, muchas gracias, Juana. Muchas gracias también por venir. El pasado lunes volvimos a vivir, como estamos acostumbrados, un pleno tenso, en el que, una vez más, vemos que el actual equipo de Gobierno, con el actual equipo de Gobierno, es imposible hacer política. Y con hacer política, principalmente, me refiero a llegar a consensos, a llegar a acuerdos o a poder debatir de forma ilustrativa y constructiva en estos plenos. En Valdepeñas esto parece completamente imposible. El hecho de que se haya normalizado el insulto y la descalificación por parte de la Presidencia, bajo nuestro punto de vista, perjudica únicamente a los vecinos y vecinas de Valdepeñas. El hecho de querer ganar siempre un debate, independientemente si has hecho mal o no, si se tiene la razón o no se tiene la razón, sin ningún tipo de autocrítica, les lleva a utilizar el insulto fácil por no tener argumentos. Y eso es triste. Durante el pleno se presentó otra modificación más de presupuesto, la número 11 de este año, a la cual nos abstuvimos por varios motivos. En este punto se votaban, como saben, tres propuestas en bloque. Una de ellas, para nosotras, es extremadamente necesaria. La redacción del proyecto final para el parque fluvial del Arroyo de la Veguilla. Si no hubiera sido por este punto, hubiéramos rechazado la modificación de la propuesta de facto. Pero, por supuesto, los otros dos puntos no estamos de acuerdo. Y me gustaría explicar un poquito por qué no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con emplear 100.000 euros en la compra de varias parcelas detrás del Alcampo. No podemos entender por qué es necesario ahora gastarse esa cantidad de dinero en disponer ese suelo en una zona donde no se expandirá Valdepeñas en mucho tiempo. Y, bueno, es cierto que nos quieren vender esta compra de parcelas como que serán viviendas o que se destinarán para viviendas de protección oficial. Pero, si es así, nos preguntamos por qué no se usan otras viviendas que estén integradas en el casco urbano de nuestra ciudad. Hay muchos pisos vacíos y muchas personas que están en dificultades para pagar los alquileres. Y, menos mal que en el gobierno estatal, tal y como ha explicado mi compañera Juana, hay una coalición que sí se preocupa por las necesidades de las personas, no como nuestro alcalde. Y el otro motivo por el que nos estuvimos, y como vuelvo a repetir, también rechazamos, y es que estamos en contra de gastar 40.000 euros en luces de Navidad. Siempre, por supuesto, con la excusa de atraer turismo a la ciudad, de una excusa manida y repetida. Y no creemos que este gasto, que es un gasto ingente de dinero, sea necesario. Porque podría haberse planteado de otra manera. Por ejemplo, los presupuestos del año que viene, o si hubiera sido tan necesario, pues hubiera que haberlos que planteado los presupuestos de este año al inicio. Y también, por qué no decirlo, podrían haber sido más previsores y haber utilizado el dineral que se gastó en la bola fallida de Navidad del año pasado. Y bueno, claro, esto se lo recordamos en el Pleno, el pasado lunes. Y ante esto, el alcalde Jesús Martín quiso ponerse la capa de la justicia social recordando la participación de los alumnos de AFAD en la decoración de la bola de Navidad. Pero lo que no quiere, en este caso, lo que él no quiere que recordemos, es la cantidad de dinero que costó esta bola y que se la llevaron empresas privadas, no AFAD. Pero bueno, si eso fue un lasus de nuestro alcalde, pues bueno, para eso estamos nosotros, para recordárselo también. La bola, la estructura y la instalación costó 41.654,25 euros. Y esto fue realizado por una empresa cordobesa. La iluminación de la bola de Navidad, 16.093 euros, realizada por la misma empresa. Un fotomatón, el alquiler de un fotomatón, 4.598 euros. Una empresa madrileña. Y una grúa autopopulsada para el desmontaje de la bola, 1.694 euros. Esto sí, fue una empresa local de Valdepeñas. Poco más de 64.000 euros gastó el equipo de gobierno la pasada Navidad. Y este año, otros 40.000 euros en luces de Navidad. Ya recriminamos el año pasado este gasto por hacerse en plena pandemia, por supuesto. Y es que intentar crear un reclamo turístico en Valdepeñas, cuando aún nos estábamos recuperando de una segunda ola y teníamos en ciernes una tercera ola, por supuesto que no era la mejor de las ideas y eso se ha visto. Pero lo peor es que para justificar este gasto nos recrimina a nosotros, a Izquierda Unida, que no tenemos sensibilidad con las personas discapacitadas. Y es que no hay un argumento más repugnante que escudarse en el increíble trabajo que desempeñan los alumnos y alumnas de AFAD para intentar atacar a un rival político por recordarle lo poco acertada de la propuesta del año pasado. Desde Izquierda Unida no entendemos el despilfarro que hubo en la bola cuando se hubiera podido destinar, por ejemplo, en arreglar las luces de Navidad que este año se van a volver a pagar. Y para finalizar, en otro orden de cosas, en el punto de la dación del apoyo ofrecido al Cabildo de la Palma tras la catástrofe del volcán, ocurrió en el Pleno una cosa muy interesante. Y es que el Partido Popular dijo que en la partida presupuestaria que se le ofrecía les parecía sustancialmente baja. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esas declaraciones, pero es cuanto menos curioso su apreciación ahora, en este Pleno, cuando en el debate de presupuestos, que hace pocos meses de este debate, en el que Izquierda Unida propuso destinar a esta partida 25.000 euros, es decir, 10.000 euros más de la partida que se encuentra ahora en los presupuestos, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular y el resto de concejales votaron en contra. Claro, ahora piden que se destine más dinero, pero en su momento no tuvieron ningún tipo de reparo en votar en contra de estas enmiendas. Y bueno, hablando de ruegos, también es común que los partidos de oposición, como sabéis, lleven los ruegos al Pleno. Pero lo que sí nos sorprende, y nos resulta incluso vergonzoso, es que Vox traiga ruegos copiados de propuestas de Izquierda Unida. Y bueno, es que hace nueve meses, cuando estábamos votando los presupuestos y las enmiendas a los presupuestos, votaron que no. Me refiero cuando la portavoz de Vox rogó en el pasado pleno de septiembre arreglar el problema de los volardos. Aunque, por supuesto, sin ningún tipo de propuesta, que se arregle el problema y ya está. Nosotros, en enero de este año, llevamos una propuesta no solo de cambio, sino también para realizar con un presupuesto de 25.000 euros para cambiar estos volardos de metal que generan un problema muy importante por volardos de goma. Tanto ellos como el Partido Socialista y el PP votaron en contra. Aunque, por otra parte, ya estamos acostumbrados también que el Partido Socialista nos copie nuestras ideas y que luego las intente pasar como suyas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues estaremos encantados de contestarles.